Si, este será un video de despedida, creo que en unos 10 días capaz vuelva a subir videos, pero Como me voy de viaje, voy a poder subir, no sé, shitpost al canal y bueno, para no dejarlo abandonado Pero los videos de FNF y eso, y videos de terror, no creo, así que Para terminar esto, vamos a jugar una canción que nunca me pude pasar, así que Taladet Gavisai, creo que 13k, si, 13k Uh, para el FNF, ¿no? Uh, para el FNF, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.